El sector empresarial respondió al planteamiento de los sindicatos que reclamaron una revisión del tiempo establecido para la revisión al salario mínimo. Tiene que cumplir un proceso, como nosotros cumplimos y respetamos todos los procesos que hay en la República Dominicana y las leyes, entonces creemos que este proceso tiene que votarse y tiene su fecha. La respuesta se produjo durante una visita realizada al presidente del Tribunal Constitucional Milton Rey Guevara, donde dieron su respaldo a la gestión del magistrado. De nuestras organizaciones, de las personas que nosotros representamos, las industrias y las empresas que nosotros representamos, para darle un respaldo al tribunal e indicarle que estamos satisfechos con el trabajo que han venido realizando. Profundamente honrados en momentos en que se avecina un proceso, por primera vez, de renovación de los primeros cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Cuatro jueces del actual tribunal serán sustituidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, para los cuales los empresarios piden tomar en cuenta sean llevados a ese organismo personas de probada reputación. Hemos dado opiniones en cuanto al reglamento que se va a utilizar y esas opiniones, bueno, ojalá que sean escuchadas. Lo que hemos hecho en esta etapa es recomendar, como actores de la sociedad dominicana preocupados por estos procesos de la institucionalidad, que lo que se desarrolle cumpla con los procesos de transparencia, con criterios claramente establecidos, que se tome en consideración la evaluación que ha hecho el Consejo de la Carrera Judicial para los jueces que esté disponible, que el Consejo de la Magistratura se base sus decisiones en algunas de esta documentación y que al final del día la decisión que se tome, pues sea yendo a los jueces más calificados. Rey Guevara agradeció el apoyo brindado por los empresarios al tiempo que reiteró la falta de recursos con el que opera el alto tribunal. Maxi Manzúeta les informó.